Le damos la bienvenida a Carlos Armando Gómez de la agencia noticiosa RPTV en Bogotá, Colombia, que ya nos tiene preparado para este día el Panorama Nacional. Bienvenido, Carlos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes del informativo de Conecta Zacatecas Radio TV. Es para mí un gusto poder acompañarles a esta hora del día con el Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez. ¡Arrancamos! El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, en un homenaje a la mujer en su día, resaltó la importancia de las mujeres en las elecciones del 2018. Yomar y Benavides. El Registrador General del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, con motivo de celebrar el Día de la Mujer en Colombia, quiso resaltar la fecha por la cual la mujer pudo ejercer por primera vez su derecho al voto, aclarando que fueron de gran ayuda para el proceso plebiscitario. Que en Colombia, hace 60 años, las mujeres votaron por primera vez. Fueron más de 1.800.000 mujeres el 1 de diciembre del año 57 que acudieron a las urnas. Fueron las más entusiastas porque ayudaron en la organización del proceso plebiscitario, pero además votaron masivamente. Esa ha sido la ocasión en la cual hemos tenido una votación de alrededor del 94% del censo electoral. También destacó a la mujer en la política colombiana en cuanto a la participación electoral del presente año. Asimismo, aclaró que la cantidad de aspirantes a la Cámara de Representantes, Congreso y Senado de la República, han ido en asiento. Y al ritmo de esta música vallenata colombiana, 100%, Carlos, nos despedimos desde Colombia. Nos ha ido antes de saludar a todas las mujeres en su día. Un abrazo fuerte a la distancia. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Andrés Gómez, el berri, y Alí Guerrero. Muchas gracias a mi tocayo, Carlos Armando Gómez, hasta Bogotá, Colombia, miembro de RPTV, agencia de noticias. Tiene también sus informativos para radio y televisión. Ahí también enviamos nosotros información, como lo hacemos hasta España, con Patricia Medjidi, jueza, la cual envío un fuerte abrazo en este Día Internacional de la Mujer.